Ah, sí. Allá hay, ¿no? Una estrellita que se va moviendo y hay varias, mirá, en línea, en atrás del otro. Hay tres ahora. ¿Lo ven? Acá, acá. Son bien chavecitas, pero vamos atrás del otro. Mirá, acá hay uno, otro ahí y otro acá. Son como estrellitas, bien sábado, ¿eh? Estrellas iban todas así. Ah, allá vienen, sí, sí, se la ve de allá. Ah, sí, allá están saliendo, mirá. ¿Viste esta estrella más o menos brillante que hay acá? Bueno, como pase por abajo te digo. Falta un segundo, un, dos segundos, tres. Ahí está pasando el trabajo. ¿La ves? Más allá. ¿La ves? Allá viene otro, mirá. Va a pasar en cuatro segundos. Tres, dos, uno. Ahí está pasando al lado de la mesa, ¿sabés? ¿La ves? Si ahí está, va a estar que se sigue moviendo. Y allá va a aparecer otro, ¿eh? Allá aparece otro. ¡Ja! Todos en línea siguen pasando bien. Todos ahí salen en línea arriba. Sí, todo en línea. Todos en línea, sí. Uno atrás, el otro. Allá va a pasar otro. Tres, dos, uno. Ahí. ¿La ves? Ahí salió el otro. Ahí salió el otro. ¿La ves? 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 Y ahora se acerca otro. Ahí. ¿La ves? Tres, cinco, cuatro, tres. ¿Son un montón en serio? Dos, cinco, 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 cinco. ¿La ves ahí pasaste? Son muy chiquitas. Rafa la está filmando. Nada, pues son del mismo brillo que las estrellas están ahí alrededor, ¿eh? Mirá esas estrellas por las que están pasando. ¿Está que está fija ahí? Acá, acá, acá. Este lado viene en el medio. Mirá. Cuando pasan por acá, entre todas las estrellas. ¿Viste donde se ven más estrellas? Sí. Son del mismo brillo que las estrellas. Mirá. Capaz que acá la ves. Acá, cuando pasan entre todas... Ahí se está cruzando con una estrella, ¿eh? Plim. Se re nota. Si te veas ahí mirando, vas a pasar otra. Cuando viste pasar esa, vas a pasar otra. Y siguen, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Es la última? Parece que sí. Sí, yo creo que sí. Ahí salió la última, sí. Chao, ahora hacia allá. Sí, hacia el este y allá desaparece. Son todos satélites que deslargan los mismos suelos. Poeste, sur, deslizan a todos. Y después se van separando. Cada tanto pasa en la vuelta. La primera vez cuando recibe el altar, va a estar mucho más bajito. Y se veía mucho más fuerte. Bueno, ya no hay más, ¿no? Están yendo a los últimos. Ahí desapareció. ¿Viene uno atrás? Ah, ya viene otro atrás. ¿Y otro más? ¿Qué les pasa? Son los rezagados. Este es el pelotón. O sea, le sacaron una vuelta ahí. Se lo corté. ¿Me viene otro más, eh? Sí, sí, van tres. No, no, pero son cuatro. Hay un cuarto más atrás. Quinto, quinto, quinto. Ahí veo otro. ¿Viste? ¿Van saliendo ahí? Viene otra ola más de cinco más. ¿Por dónde pasaba el otro? Rarísimo, pero vienen más. Un poquito más arriba que antes. Porque ahí pasaban por abajo a aquella estrella y ahora pasaban para arriba. Y atrás viene abajo. Jajaja. Jajaja. Sí, cuando recién lo lanzaron, que pasaron por acá bastante cerca. Mucho más abajo porque van subiendo hasta que se colocan en suave. Este, era mucho más fuerte. ¿Vos van a ser el último, no? Sí. Ah, no, vienen dos más, mirá. Dos más vienen. Vienen dos más. Ahora sí. A ver, no, 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 no. No, 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 no. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? ¿Cuántos eran, boludo? Hasta hay 29 ahí, eh. Vas a bajar. Bueno, fíjate. Fíjate, mamá, que está en la chata. Está en la silla, aguanta. Todavía está yendo allá. Ahí, ahí lo pago. Ahí viene otro, mamá. Sí, sí. ¿Y que son satélites? Sí, mirá. Son satélites artificiales. Cuando ya estáis, vamos. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? Cuéntame. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? Ongol. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? Tengo un poquito arriba de la brecha. Allá viene otro. No es más divertido como están acá por donde dicen más. Apartan de mí. Esto no se oscura. No se oscura. No se oscura en la próxima. Más rápido y más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, como variación en una opción. Más rápido y más rápido. 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 Si, estoy pasando re arriba, ¿eh? Si, estoy mirando aquí donde desaparece Siguió, siguió, siguió Sigo viendo todavía Ahí desapareció ¿Ya está? Este es el último viene, ¿no? Si El alto El derecho